Llegando un poco con las inclemencias climáticas, pero bueno, el gobernador Virasoro con la inauguración de un destacamento policial, que bueno, que lo estuvimos haciendo a través del Ministerio de Seguridad y ahora con la inauguración de este centro. Así que bueno, un gusto de poder estar nuevamente en gobernador Virasoro. Una zona de la ciudad, una zona hacia la cual se expande actualmente la ciudad y hacia donde se están construyendo viviendas y este tipo de instituciones escolares. Exactamente, así que hay que comenzar a extender Virasoro, una localidad que viene creciendo muchísimo, al igual que las otras localidades. Así que bueno, contento de poder estar acá y trabajar enormemente en esto que realmente se viene dando, que es con mucho desarrollo y crecimiento. Un crecimiento ligado a la producción, pero que demanda servicios a la ciudadanía, educación en este caso, pero hay otros más como seguridad y el de infraestructura, justamente en ese sentido, pavimento también se inaugura en la jornada. Por eso es que nosotros tenemos que seguir apostando al crecimiento de la localidad. Pero bueno, creo que lo venimos haciendo en un año que tiene dificultades y venimos trabajando juntos para poder sobrellevar esta cuestión que verdaderamente es complicada y que requiere también que nosotros articulemos con los municipios, con la nación, entre todos juntos para salir adelante. Pero bueno, estamos trabajando. En esa articulación también entre varios sectores, la inauguración de la dependencia del PRIAR, incluso construida con fondos de desarrollo rural. Bueno, tenemos el PRIAR que venimos trabajando, incorporando también inversiones en seguridad que tienen que ver también con las decisiones del PRIAR, en donde nosotros vamos a estar siguiendo con estas inversiones en seguridad. Y sabemos que vuelve la plata al productor a través de lo que es el Fondo de Desarrollo Rural, así que contento también de poder inaugurar ese destacamento. ¿Sanitariamente preocupan los números, gobernador? Mira, nos mantenemos en una meseta alta, es lo que preocupa. Por eso veníamos hablando con el intendente, con el director del hospital, para acelerar lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones y que nosotros podamos realmente vacunar a mayor número de personas. Me decía el director del hospital que el día de ayer se dedicaron a llamar, por ejemplo, 400 personas de la escuela solamente el día previo y se presentaron a vacunarse solamente 230 personas. Lo que nosotros tenemos que saber es que el único camino que tenemos posible es el de la vacunación. No existe de otra manera, hay que estemos atentos cuando nos inscribimos, porque ese llamado es fundamental para que nosotros podamos tener y que las personas puedan venir a vacunarse y no tengamos decesos. Puede ser que en el interior no se vean los decesos, pero nosotros que estamos por ahí en Corrientes Capital, en el hospital de campaña, vemos los decesos, vemos lo que es el esfuerzo de nuestros médicos, nuestros enfermeros. Así que el único camino es concurrir a vacunarse.